Música Valeros de un peso en el infierno Llenos de veneno, sin freno Quiero ser doncos, llenos senos Luces de xenón Almas con peso, damas inertes Drama sin presente Aljedrez incoherente Especies diferentes Soscopiándome desde que vieron Mis letras pana Con lo que tengo entre manos Que me importa la fama Cómo voy a volver a caer en la trampa Compadre, aquí en las buenas y en las malas Escribo sobre el odio que vivo cuando escribo He sacado mierda en esta selva En días en la senda Obras de arte cuando acaricie la cuerda Si existe Dios, el diablo es lo mismo No se acuerda Perdón Volver al peregrino mal hecho No se que pensar Si que ver como un condor No hay ogro Solo un alma como odor El peor que no el peón Viste con el mejor vestidor Pero no ve más de un color Estoy roto en trozos Solo en el lodo Hincando los codos Esbozo la nada en el todo Resistente y ligero Como el carbono Sustento para la vida Como el abono El límite Siempre será peligroso Y tú Lo más bello Que han visto mis ojos No cuento fajos Cuento atajos Salgo de un infierno Que no está abajo ¡Suscríbete al canal!